Si eres diabético, te tengo cuatro puntos sobre el consumo de alcohol que debería saber Salucita. Número uno, el alcohol es un tipo de azúcar, por lo tanto es muy calórico. Si tú lo consumes, podrías subirte la glucosa. Sin embargo, punto número dos, no todos los alcoholes son iguales. Los más calóricos pueden ser, por ejemplo, los vinos tintos o si lo combinas con bebidas azucaradas, en el caso de los destilados. Punto número tres, los alcoholes que tienen menos contenido de azúcar son los destilados. Entonces, un diabético o alguien que está haciendo dieta calórica puede preferir un whisky, un vodka, un ron. Y eso va a ser mucho menos calórico que, por ejemplo, una cerveza o que el vino tinto. Punto número cuatro, incluso en los vinos hay clasificaciones que se llaman brut, sec, semisec, dulce y semidulce. Esas clasificaciones nos hablan de cuánta azúcar contiene cada tipo de vino. Entonces, en especial debes de escoger los sec o los brut que tienen menos contenido de azúcar. Y finalmente, sabías que el alcohol, cuando lo estás consumiendo, inicialmente ocupa mucho al hígado para su metabolismo. Y por lo tanto puede disminuir la gluconeogénesis hepática provocando hipoglucemia transitoriamente. Es por ello que incluso en la FDA o las recomendaciones de diabéticos no está prohibido del todo las bebidas alcohólicas o los vinos que pueden jugar a tu favor. Pero si sabes muchos tips como estos que te acabo de dar. Y ya sabes, tomemos un bidito y patrocinado por Lacheto.